... Diez y cinco minutos de la noche, continuamos en el debate de bornos, en el que estamos mostrando las diferentes opciones políticas que encontrarán los vecinos de esta localidad cuando vayan a depositar su voto el próximo 26 de mayo en una jornada electoral que aprovecho para recordarlo, aprovechamos que el pisuerga pasa por Valladolid, vamos que lo quería decir, que vamos a estar nosotros en riguroso directo contando el resultado electoral en ese momento, conforme se vayan conociendo los escrutinios, pero no nos quedaremos ahí, tendremos varias unidades móviles en la calle visitando las sedes de los protagonistas de esa jornada, que serán ni más ni menos los que los vecinos consideren oportunos, en aquellos sitios donde haya victorias claras, pues estará claro la sede que visitaremos y en aquellos lugares donde haya un poco más de dudas, compactos y demás, pues ya iré improvisando sobre la marcha con esas conexiones en directo, pero nunca habían tenido seguramente tanta información al momento, esas conexiones con la sede, así que podremos ver los entresijos y esos momentos en los que se van conociendo los resultados. Dicho esto, vamos a continuar con el debate de hoy, hemos abordado en la primera parte políticas sociales, sanidad y educación, ahora vamos a comenzar con deporte, turismo y fiesta y posteriormente pasaremos al bloque de economía, empleo y hacienda. Les recuerdo a los participantes que los bloques son orientativos, evidentemente, no están todas las cuestiones que se pueden sacar en un programa electoral, en un debate y que por tanto tienen libertad absoluta para hablar de lo que quieran, como no podía ser de otra forma, y más en esta casa, en cada momento. Según el orden que hemos establecido, en este próximo bloque hablaría en primer lugar Miguel Ángel Pérez del Partido Socialista, posteriormente Hugo Palomares, de Adelante Izquierda Unida y por último José Ángel Muñoz del Partido Popular. Así que vamos a iniciar, recuerdo a los participantes, dos minutos y dos minutos de intervención, portavoz del Partido Socialista y candidato Miguel Ángel Pérez. Bueno, en este bloque, una de las cosas que nosotros queremos llevar siempre a cabo es el tema de promocionar y apoyar a todas las fiestas y actividades lúdicas y deportivas que se hagan en nuestro pueblo. Tanto en Bornos como en el Coto de Bornos se hacen muchas actividades de este tipo que hay que fomentarlas y hay que ayudar a su elaboración. Todas las actividades, la mayoría de ellas las hace gente de este pueblo sin ánimo de lucro, las hacen porque quieren trabajar por el pueblo y eso es algo que este ayuntamiento tiene que fomentar y tiene que participar en todo lo posible y más allá, porque son actividades que hay que ayudar y colaborar en todo ello. Estamos en un pueblo que tiene un potencial muy grande y en fiestas pues tiene que seguir aumentando. Hay fiestas que, por ejemplo, la quema de Judas del Coto de Bornos es una fiesta que hay que apoyar al máximo, no podemos perderla a máximo cuando es de las últimas que quedan en la Sierra de Cádiz. Tenemos también la intención de llevar a cabo la recuperación de la fiesta del patrón de San Laureano con su procesión y la suelta de toros como venía haciendo antiguamente. Entendemos que son cosas vitales. Las fiestas en un pueblo, al fin y al cabo, es la vida del mismo y es lo que hace que también los pueblos del alrededor vengan a visitarnos. Da por concluido su turno, entiendo. Tiene la palabra el portavoz de Adelante Izquierdo Unidad. Hugo Palomares. Muchas gracias. En lo referido a fiestas, pues hemos avanzado bastante en nuestro pueblo. Por ejemplo, nuestra fiesta más importante que nos ha mencionado es el Carnaval y gracias al Consejo del Carnaval y a las propuestas que nos hacen desde el Museo del Carnaval le hemos dado una vuelta a ese Carnaval. Por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, el primer viernes de Carnaval solo salían las agrupaciones a cantar y ahora estar en la calle llena de gente con el pasacalle de bienvenida del pregonero y del personaje ilustre. Pero es que llevamos el Carnaval a las escuelas para que nuestros niños conozcan nuestras tradiciones, conozcan nuestras raíces, conozcan nuestra cultura. Y bueno, el Carnaval goza de una buena salud gracias al Consejo del Carnaval y a la gente que allí está trabajando y fundamentalmente también a sus propuestas que hacen. Y la cabalgata, pues cada día va a más. También hablando de cabalgata, pues la cabalgata de Reyes, comparen cómo era hace unos años y cómo es ahora, gracias fundamentalmente a la Asociación Reyes Magos y en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Borno. Y en el resto de fiestas como la feria y quema de juda, pues se ha ganado en limpieza, se ha ganado en organización. Por cierto, quema de juda en la cual traemos grupos todos los años, no solo los años de elecciones y nosotros queremos que sea de interés turístico de Andalucía. Y en la romería del Coto, pues igual, aprovecho para lanzar un saludo a todos los vecinos del Coto de Borno que están preparando ya las cosas para la romería, que es mañana buena romería y a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz que vengan al Coto a pasar un día de convivencia y en familia. Y respecto a lo que comenta del toro, pues mira, le voy a comentar, el toro de Arcos cuesta 40.000 euros y el Ayuntamiento de Borno tiene 130.000 euros solamente de presupuesto para fiestas, con lo cual no tenemos dinero para poder ejecutar este tipo de cuestiones. Referente a materia deportiva, pues nos encontramos el pabellón, el techo del pabellón prácticamente hecho una porquería, lo tuvimos que cerrar, las instalaciones están bastante mal en materia deportiva y bueno, gracias a las asociaciones como el Club Deportivo Ciudad del Lago y Ciudad de Vela, pues se celebran actividades en nuestro pueblo y se fomenta el deporte. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, José Ángel Muñoz. Respecto a deporte, hoy he empezado por deporte, el Partido Popular propone crear una escuela de deporte náutico. Esta escuela de deporte náutico estará organizada por el Club de Vela, que actualmente están en el Club Náutico y que hacen una gran labor por el mundo del deporte náutico. Crearemos también una escuela de deporte alternativo al fútbol. No todo es fútbol, queremos también nuestros jóvenes que practiquen tenis, pádel, baloncesto, porque hay instalaciones deportivas, instalaciones que dejó la herencia del Partido Popular en los anteriores años para poderlas practicar y el aprendizaje del mismo. Respecto a cultura, la cultura la estamos relacionando, en los últimos años la estamos relacionando a una semana cultural, que es muy importante, pero la cultura tiene que estar presente en los 365 días del año. Toda la semana puede haber una pequeña conferencia, un pequeño acto cultural y no digo que no lo haya, pero podría haber mucho más. El aprendizaje del patrimonio local es importantísimo para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que conocer el gran patrimonio artístico que tiene Vornos. Y respecto a fiestas, pues empezar por el carnaval, aunque hoy es un día triste, como hemos dicho al comenzar el programa, de hablar del carnaval, el carnaval necesita más difusión, vamos a crear la escuela del carnaval, tanto como de música, como de carrozas, de talleres, el primer fin de semana hay que potenciarlo, más aún, hay que darle muchísima más difusión al carnaval y durante la semana, entre los dos fines de semana, tenemos que crear actos culturales en referencia al carnaval. Vaya, concluyendo. Concluyendo. Perfecto. Pues vamos a por el segundo turno que cada uno de los portavoces tienen. Partido Socialista es su turno. Tenemos un embalse, que es una maravilla, un lago, ¿no? Esta orilla hay que potenciarla, hay que llevar actividades deportivas y lucrativas y de ocio a esta zona y hay que fomentarlo, de verdad. Hay que enseñarle también a las empresas privadas el entorno que tenemos y hay que buscar los medios necesarios porque es una zona que puede llamar mucho la atención para crear un hotel-restaurante al pie de la orilla del lago. También tenemos otro entorno envidiable, como por ejemplo el entorno de las pitas, también metido en una de las colas del embalse. Ahí hay que buscar también con la mano de empresas privadas que vengan a verlo y, sobre todo, tenemos que ser capaces de mostrar lo que tenemos para crear, por ejemplo, ahí un complejo ecoturístico en esta zona. Tenemos que recuperar y poner en valor el conjunto del patrimonio histórico-artístico. Es verdad que se están dando muchos pasos al respecto, pero hay que seguir fomentándolo. El turismo en Bornos es algo que tiene mucho potencial. Bornos tiene rincones muy bonitos y hay que saberles sacar muchos partidos y nuestro grupo estaría totalmente volcado en llevar esto a cabo. Tiene la palabra. Adelante, Izquierda Díaz. Muchas gracias. Ha comentado el Partido Popular la herencia en materia deportiva y de instalaciones. Mira, le voy a comentar una de las herencias del Partido Popular. A ver si me lo puede explicar. ¿Vale? La luz del campo de fútbol de Bornos, que se inauguró el campo de fútbol en 2010, estaba enganchada a la luz ilegalmente. Esa broma nos costó al Ayuntamiento de Bornos 50.000 euros y gracias que la pudimos negociar con Endesa, porque estaban 180.000 euros. Esa cuestión en materia deportiva sería muy interesante que nos la explicaran. Ese enganche ilegal a la luz. En materia deportiva, como he comentado, queremos mejorar las instalaciones deportivas, crear un Consejo del Deporte que, a imagen del Consejo de Carnaval, gestione todas las cuestiones deportivas y trace las líneas a seguir, un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas y también queremos trabajar en la formación de monitores náuticos en nuestro pueblo para que nuestros jóvenes puedan encontrar trabajos relacionados con el turismo. También, con la cuestión de las fiestas, me gustaría resaltar que vamos a crear un centro de locales de ensayo para que las agrupaciones de carnaval puedan estar ensayando en un sitio fijo y también para que los grupos musicales tengan sitios para poder ensayar. Y en cuestiones de turismo, pues yo creo que es donde más se ha visto el cambio. Borno tiene un gran potencial turístico. Cuando nosotros entramos, la oficina de turismo estaba cerrada los fines de semana y solo abría por las tardes los días que abría. Cuando ahora mismo está abierta los fines de semana y por las tardes, potenciamos nuestro pueblo en todos los lugares. Y bueno, habéis visto hace unas semanas la Feria del Caracol, que ha sido todo un éxito. Gracias al turismo y al desarrollo que este equipo de gobierno está haciendo con el turismo, muchos bares no han cerrado porque eso es motor económico. Se ha creado en el embarcadero, se está potenciando el embarcadero y ya hay allí un restaurante. Y bueno, por dar un dato de la visita, lo que antes venía en un año ahora viene prácticamente en una semana. Y por supuesto que también vamos a trabajar para potenciar la zona de Las Pitas y a seguir poniendo en valor nuestro patrimonio, como ya hemos hecho con la loya, con el castillo, con la fuente del castillo, con la caza Ordóñez, etc. Gracias. Tiene una palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, respecto a colabuciones, a lo que me comenta el señor Lugo, me comenta de... ¿Está acusando al Partido Popular de haber enganchado ilegalmente la luz? Se tiende que me explique. No, que yo no tengo nada que explicar. ¿Está acusando al Partido Popular de haber enganchado la luz? ¿Quién creó ese campo de fútbol? ¿Quién construyó ese campo de fútbol? ¿Fue el Partido Popular? ¿Hace ocho años que no gobierna el Partido Popular en Borno? Hace ya mucho tiempo. ¿Ese está acusando? Yo no tengo que explicar. ¿Está acusando? Porque usted es alcalde, actualmente tendrá conocimiento de quién enganchó a salud. Digo yo. O sea, que no me venga a mí de algo que yo no tengo responsabilidad ninguna, puesto que yo no estaba gobernando. O sea, yo no formaba parte del equipo de gobierno de entonces. Pero si lo está acusando, acúselo, pero directamente. No lance un dardito al aire como el que no quiera la cosa. Si lo creo oportuno o lo considera, hazlo directamente. Sé valiente y hazlo directamente. ¿Ya hemos dado el gasto? ¿50.000 euros nos cachó? Continúo con el tema de ferias y de las propuestas que tenemos. A las ferias, pues respecto a las ferias vamos a estudiar la posibilidad de comprar los módulos de casetas porque año tras año se van alquilando y creemos que podemos reducir mucho el coste de los módulos. La ubicación y la distribución de las ferias también lo vamos a estudiar y vamos a intentar mejorar por el tema de seguridad y de abastecimiento del material durante las ferias. Actualmente entendemos que se corta la avenida y es un punto bastante importante de salida de vehículos. Y respecto a Semana Santa crearemos una carrera oficial de la patrona. Durante el fin de semana de la patrona haremos actos cultulares y además traeremos un concierto con artistas reconocidos y en la fiesta del patrón pues también volveremos y estudiaremos con la sensación de la suelta del toro volveremos a tener toro en Borno. El candidato de Izquierda Unida lo compara con el toro de Arco. No sé qué tipo de comparación es el toro de Arco con el toro de Borno. El toro de Borno costará lo que tenga que costar y yo estoy seguro que por la mitad de la cantidad de dinero que ha dicho que cuesta el toro de Arco porque no tienen absolutamente nada que ver porque poblaciones como Ubrique y como Grazalema que son incluso Grazalema que más pequeños con asociaciones sueltan el toro. Por lo tanto Borno también puede hacerlo tranquilamente. Concluido este turno de intervenciones hemos compensado unos 30 segundos que había por ahí se los he compensado en este caso al Partido Popular. Concluido este turno de intervenciones llega la posibilidad de que alguno de los candidatos dispongan de algún turno extra si lo estiman conveniente. ¿Alguien lo quiere? ¿No? Pues pasamos al siguiente bloque temático el tercero que vamos a tratar esta noche hablamos de economía Empleo y Hacienda. El orden que nos ha salido del sorteo que hemos realizado sería el orden de intervención Hugo Palomares José Ángel Muñoz Miguel Ángel Pérez. Así que vamos a comenzar por el actual alcalde y candidato de adelante izquierda unidad Hugo Palomares dos minutos de intervención primera intervención de dos minutos posteriormente habrá una segunda de otros dos minutos. Muchas gracias. Bueno en materia de Hacienda y Economía la verdad que es donde hemos tenido que centrar todos nuestros esfuerzos. La situación que dejó el PSOE por mucho que aquí intenten desmarcarse pero hay que asumir las responsabilidades no es que fuera mala es que eran bancarrotas y no lo digo yo. Lo dijo el anterior alcalde cuando salí si Canal Cierra de Cádiz quiere recuperar las imágenes cedo mi tiempo gustosamente para que se puedan ver. Les voy a dar un dato cuando nosotros entramos en el ayuntamiento se debían cinco millones y medio de euros cinco millones y medio y el presupuesto del ayuntamiento era de cinco millones y medio. Pero no solo eso también se debía nóminas a trabajadores desde el año 2009 se tardaban en pagar a proveedores 700 días y la oposición en vez de ayudar de tender la mano de lanzar propuestas porque ahora estoy escuchando muchas propuestas pero durante cuatro años no hemos escuchado ninguna. Lo que dijo fundamentalmente que qué íbamos a hacer que éramos muy jóvenes que a ver cómo nos la íbamos a apañar. Pues la situación actual es diferente. Tenemos un ayuntamiento con superávit que hemos tenido que destinarlo a pagar el préstamo de las casas del Coto 300.000 euros y en parte arreglar la calle Río Guadalete. No se deben nóminas a ningún trabajador se paga en siete días y miren ustedes este es el listado todo esto lo que debía todo esto lo que se debía cuando entramos listado de todo lo que se debía se debía a empresas ¿vale? Aquí ven esto pues bien esto es actualmente lo que debe momento lo que se debe a empresas absolutamente nada definitiva creemos que hemos hecho un buen trabajo en materia económica y no me quiero olvidar de la bolsa de empleo tardaron más de cuatro años bueno cuatro años en no sacar una bolsa de empleo no apostaron por una bolsa de empleo nosotros menos de dos la hemos sacado de barrenderos monitores socioculturales pintores peones conserjes para personas con discapacidad las medidas pagas así que eso ha sido en nuestra labor el portavoz del Partido Popular José Ángel Muñoz sí gracias ha dado un dato de cinco millones y medio de cinco millones y medio de euros como deuda que no sé dónde saca yo tengo datos oficiales del Ministerio de Hacienda que no aportan ese dato la máxima deuda que ha tenido el Ayuntamiento de Buenos fue en el año 2013 con el PSOE en el Gobierno de tres millones setecientos mil el resto no sé dónde la verdad que no sé dónde lo saca el último dato que tenemos de deuda viva es del año 2017 el 2018 aún no se ha publicado y es de dos millones setecientos mil euros usted habla de superávit y superávit ha tenido en un ejercicio de presupuesto o sea usted no ha sido capaz de gastarse lo que ha presupuestado o ha obtenido más ingresos de los que tenía previsto obtener ha dejado de gastar ha tenido un desfase en las cuentas públicas positivo eso es igual de malo que tener lo negativo exactamente lo mismo porque los presupuestos cuando se cuando se se elaboran hay que equilibrarlo a cero por lo tanto usted ha dejado de gastar que sí que se ha destinado a la deuda bueno la deuda se va pagando con el plan de proveedores que lo pudiste sacar adelante algo que no hizo el anterior equipo de gobierno subió la deuda una barbaridad ahora hay que dejar muy claro el ayuntamiento de Borno cuando dejó el partido popular en el año 2010 el último ejercicio que fue en el 2011 el último ejercicio la deuda viva que tenía el ayuntamiento de Borno no llegaba al millón de euros y precisamente Borno tenía 359 habitantes más que hoy ya por concluido su turno entiendo palabra portavoz del partido socialista Miguel Ángel Pérez a mí me pasa un poco como José Ángel los datos que me han pasado no son no concuerdan con lo que con lo que Hugo estaba comentando es verdad que también las épocas han sido distintas una época donde estaba gobernando el PP y donde después estaba gobernando el PSOE todos sabemos la crisis económica que todas las administraciones han pasado y todas las retenciones que la gran mayoría de pueblos de España han sufrido y por suerte pues en estos últimos cuatro años la situación no ha sido la misma también hay que recordar quizás que también se renovó se actualizó el valor catastral de las viviendas y eso sí incrementó un importe positivo para el ayuntamiento que entiendo que os ha ayudado también a superar ese bache de las deudas que había cuando habla de cuentas bueno bien la herencia recibida a mí no me gusta entrar ni la que recibimos nosotros hace ocho años ni la que ha recibido usted hace cuatro dentro del domingo pues veremos si hay herencia o no usted ha montado un folio en blanco nada más que por el simple hecho de cómo son los procedimientos económicos y administrativos me cuesta creerlo la verdad pero bueno yo vengo aquí a hablar de propuestas y al fin y al cabo de lo que a la gente le importa tenemos que fomentar el empleo yo creo que eso es vital para este pueblo el empleo hay que fomentarlo la instalación de empresas de las pymes de empresas grandes que se quieran instalar en nuestro polígono industrial de emprendimiento de los jóvenes no nos olvidemos de eso de gestionar escuelas talleres de casas de oficio es que son cosas que son vitales me apena un poco que entremos en lo que ha pasado anteriormente y no estemos hablando de propuestas para el futuro que al fin y al cabo es lo que venimos aquí a hacer tenemos que fomentar el empleo tenemos que fomentar los polígono industrial tenemos que mejorar el polígono industrial que tenemos tenemos que incluso ver si podemos poner uno ganadero quizás el coto de borno sería una buena opción para ponerlo hay que mirar a la industria agraria y ganadera que tenemos en nuestro entorno tiene la palabra bien por el final a mí me gustaría caminar en mirarse al futuro de hecho así lo hemos hecho en esta legislatura pero es que venimos hipotecados venimos en bancarrota lo dijo lo dio el zoo lo dijo el anterior alcalde en bancarrota lo dijo claramente y ahí están las imágenes se pueden ver referente a que tenemos que gastar o dejarlo equilibrado el saneamiento hombre parece ser que usted no ha estado aquí esta legislatura porque tenemos también un plan de saneamiento que cumplir para eliminar el remanente remanente tesorería negativo que eso también lo tenemos que cumplir que nos dijeron que lo tenemos que tener en 2021 y lo hemos cumplido en 2027 los objetivos es decir hemos aumentado y usted habla de deuda viva pero ¿y la deuda comercial? las facturas que estaban en los cajones eso también hay que contabilizarlo y también hay que hacerlo porque es muy fácil traerse a Bustamante es muy fácil traerse a Kiko Izara a Kináfrica que se monte el arcade con Kináfrica es muy fácil traer ese tipo de conciertos toro 40.000 euros para más que conciertos en fiestas y que después lo pague otro es que eso es lo que nos ha hipotecado ahora eso es lo que ahora nos ha hipotecado es muy fácil bueno si no quiere usted hablar de deudas lo entiendo pero es que le voy a dar un dato entre 2012 y 2015 con el gobierno del PSOE en Bono se han tirado directamente a la basura 400.000 euros en conceptos de intereses por no formalizar el plan de ajuste por no formalizar el plan de ajuste se han tirado 400.000 euros en conceptos de intereses pero podemos hablar de mucho más por ejemplo en Bono bioreciclaje gestionaba la basura las últimas facturas de bioreciclaje el anterior alcalde su compañero de partido no quiso pagarla y eso nos ha costado 18.000 euros 18.000 euros que han ido nuevamente a la basura pero podemos seguir en las cuestiones de cuando perdió las elecciones esas dos semanas fueron vamos han sido de mala fe por favor sin pagar seguros sociales y hacienda y nos volvieron a costar 6.000 euros más en conceptos de intereses es que hemos estado pagando pagando y pagando Tiene la palabra portavoz del partido Sí respecto al tema de deuda viva la deuda que se tiene con los bancos por lo tanto la comercial pasaría a préstamos si lo habéis trasladado a un plan de pago de proveedores que precisamente fue el partido popular a nivel nacional el que facilitó dicho en cauce para poder pagar pues todo ha pasado a deuda viva por lo tanto no sé por qué confunde unos términos con otros la deuda la deuda que tiene a mí lo que me importa es que aquí dicen hablan mucho de superávit superávit y lo dice y considero que lo dice con la mala intención de confundir a los vecinos como haciéndole creer que el ayuntamiento está saneado que el ayuntamiento no tiene deuda y el ayuntamiento tiene deuda actualmente el ayuntamiento tiene deuda el ayuntamiento en el año 2017 que el último dato que tenemos son 2.276.000 euros o sea hay que pagarlo y será una deuda sostenible pero que hay deuda tiene superávit no se ha tenido superávit en el ejercicio de un presupuesto respecto a las materias que proponemos en temas de hacienda en fiscalidad vamos a reducir el IVI el IVI ha tenido una regularización catastral pero una regularización catastral donde se han actualizado los valores catastrales pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el impuesto que se paga el impuesto es una ordenanza municipal la cual se podía haber bajado usted debe decir que no había subido los impuestos si había subido los impuestos ha subido la valoración catastral usted había recaudado más y además no hace falta que lo diga yo lo sabe todo el mundo que ha pagado más vamos a bajar todos los impuestos y vamos a estar por debajo de la media es la única manera de incentivar la inversión privada tiene 15 segundos más cuando vaya concluyendo al desarrollo local vamos a generar la radio municipal que la cerraste y ustedes y vamos a potenciar por supuesto la inversión pública y sobre todo la privada que es la que necesita la localidad tiene una palabra el portavoz del partido socialista me parece curioso cuando habla por ejemplo de la factura de bioreciclaje por ejemplo punto limpio es verdad que el ciudadano no paga el punto limpio pero el ayuntamiento ¿cuánto le cuesta anualmente? si no tengo mal entendido 55.000 euros al año lo pagan los habitantes de horno no directamente porque lo está pagando el ayuntamiento el impuesto de bienes inmuebles nosotros también hemos propuesto bajarlo lo llevamos en la candidatura lo llevamos en el programa pero es que se han presentado mociones por Juan Sevillano en el año 2015 en el 2016 en el 2017 por lo mismo que acaba de comentar el candidato José Ángel queremos bajarlo porque una cosa es la subida de la revalorización catastral pero otra cosa es impuesto el porcentaje que marca el ayuntamiento y tenemos que ser conscientes de que aquí hay gente que ha pasado de pagar el IVI anual de 200 y pico euros a pagar 800 o 900 euros y eso un pueblo no se lo puede permitir señor Hugo no se lo puede permitir creo que tenemos que buscar la forma de bajar ese impuesto y no estamos hablando solamente de eso ponemos más ejemplos de impuestos que cobra el ayuntamiento el arrendamiento de los nichos a perpetuidad somos el pueblo más caro que lo tiene lo tenemos en 50 años a 12.000 euros y hay pueblos que están a un importe perdón a 1.400 euros tenemos pueblos que lo pagan a 90 años a la mitad y nosotros encima lo tenemos a 50 años eso también son cosas que también se han planteado en los plenos y tenemos que buscar la forma de bajarlo porque al fin y al cabo el habitante de Burnos y del coto de Burnos es el que está pagando ese dinero ya por concluir su turno hemos concluido bloque me decía José Ángel que quiere utilizar turno extra no sé si alguien más también Hugo José Ángel un minuto tiene de turno extra en este bloque quiero también hacer hincapié que no me ha dado tiempo en las intervenciones anteriores de hablar de las inversiones que proponemos en nuestro programa electoral vamos a construir porque lo tenemos hablado con la Junta de Andalucía el compromiso un instituto nuevo de formación profesional para que el actual instituto el convento se pase a ser parado nacional es una materia de turismo y educación el plan general actual tiene una reserva de 11.000 metros cuadrados es un proyecto anterior que está bastante desarrollado y durante un año que llevamos trabajando sobre ese tema lo tenemos bastante consensuado y será una realidad si el Partido Popular gobierna en los próximos cuatro años utilizar el turno extra Hugo Palomares también no lo utiliza los dos ¿puedo utilizar los dos consecutivos? quiero utilizar los dos turnos extra consecutivos sin problema tiene dos minutos en ese caso en lugar de uno y los consumiría ya definitivamente han hablado de que de bajar los tipos impositivos del IBI y el portavoz del Partido Popular ha hablado de la ley de Montoro del plan de ajuste si queremos bajar el IBI nos enfrentamos a esto ¿sabe usted lo que? no se lo ha contado Juan un informe contrario del interventor un informe contrario del interventor que si se baja el IBI por el pleno pues el Ministerio de Hacienda viene y nos interviene y nos interviene no podemos ¿por qué? porque tenemos un plan de ajuste ¿para qué ha sido ese plan de ajuste? pues para pagar las trampas que nos han dejado como decían por ahí mucho que el que venga atrás carré eso es lo que han dicho y no voy por la gente del PSOE y es verdad que la mayoría de las trampas no han sido del PSOE ha sido mucho del Partido Popular aunque también habéis dejado alguna ¿vale? en cuestión de deuda que tenemos deuda ¿preguntó usted a las tiendas que le compramos la pintura? o al que le mandamos a trabajar con la máquina en el pueblo ¿preguntó usted a la gente del pueblo a los proveedores al porvero? no voy a decir nombre porque no hace publicidad pero siempre ha habido una deuda grandísima con ese porvero vaya usted y le pregunte si hoy le debemos algo y nosotros no hemos aplicado la regularización cadastral ojo la creó el Partido Popular y la solicitó Juan Sevillano el 14 de marzo el 27 de marzo de 2014 aquí está la no, no, no solicitada su anticipación no había que solicitarla solicitada su anticipación y referente del IBI miren ustedes esta gráfica se la explico rápidamente gobierno del Partido Popular sube en el IBI lo baja antes de las elecciones gobierno del PASOE sube en el IBI en el 12 lo suben en el 13 lo baja antes de las elecciones gobierno de izquierda unidad completamente congelado ¿por qué? porque tenemos un plan de ajuste y referente a que tanto estamos vendiendo que vais nuevo que soy nuevo que no creéis nada con el PSOE el discurso que está utilizando el que está utilizando el PSOE todo el tiempo aquí en Borno y el discurso de Juan Sevillano ha utilizado su turno extra los dos turnos extra queda uno a Partido Socialista y a Partido Popular no sé si quieren utilizarlo ahora o pasamos al siguiente sí, yo lo voy a utilizar lo va a utilizar el Partido Socialista un minuto sí, bueno es que sí, está haciendo está haciendo está nombrando una ley ¿no? esa ley estaba de obligado cumplimiento de hecho todos los públicos la revalorización catastral nosotros no estamos diciendo que esté mal hecha lo que estamos diciendo es que hay que amortiguar ese impuesto usted tiene un informe del interventor pero ese informe es un informe preceptivo no vinculante tenemos que ser conscientes vamos a explicarle al pueblo lo que es esto es un informe que se pone de manifiesto en el pleno pero que el pleno puede decir ¿prevaricar? no, no es prevaricar es que el informe no es vinculante no obliga a llevar a cabo lo que dice en ese informe le ha tocado una época buena de gestión no intenta ensuciar la gestión de los demás cuando le ha tocado el periodo que le ha tocado vaya concluyendo da por terminado el uso el Partido Popular quiere hacer uso del suyo o damos por concluido el bloque vamos a dar por concluido entonces el bloque nos vamos a publicidad y a la vuelta afrontamos la recta final de este debate sobre bornos hasta ahora